Y las muertes por coronavirus COVID-19 en Tijuana, Baja California, ya han superado en un 50% a las registradas por homicidios, como la ve. Un trabajo de Marín Esa Bala. Buenas tardes, así es. Hoy en Tijuana, el número de muertos por coronavirus supera en casi el 50% a las muertes registradas por homicidios. Esto en una ciudad que solo a principios de este mes fue catalogada en un estudio como la más violenta del mundo. Cifras que ciudadanos que hoy esperan aquí por sus enfermos, dicen, les genera terror. Horrible, horrible porque no siento esperanza. Una enfermedad en la que dice no creía ella y su familia hasta que llegó. Nos decían, antes de que le pasara a mi papá, no se sienten y nos decíamos, qué exagerados. Sin embargo, los números muestran la gran diferencia entre las muertes por coronavirus y muertes violentas. Donde en Tijuana durante el mes de abril se registraron 186 homicidios, en mayo 183 y hasta este 23 de junio 114. Un total de 483 muertes por homicidio en comparación a las 807 muertes por coronavirus desde el pasado 1 de abril en Tijuana. Por algún extraño motivo la gente no termina de comprender que hay un peligro latente el salir de tu casa y reunirte con otras personas. Muertes por coronavirus, que dicen los ciudadanos, les asustan más, pues a los ataques armados ya estaban acostumbrados en Tijuana. No, ya es costumbre que hay, se oye una bala. Ah, sí, hay que andar mal el fulano. Y del coronavirus nadie puede escapar. Entras, no, pues ya se murió, ya se murió, ya se murió. Y acá, pues una balacera, pues nomás se dan balazos y ya... Sin embargo, el número de homicidios preocupa a grupos como el Comité Estatal de Seguridad Pública, que dice el coronavirus vino a desbordar un problema de violencia que permanece. Finalmente se dan el mismo número de policías con un requerimiento adicional en sus actividades y también con el riesgo de infectarse. Homicidios que reconocieron las autoridades en el Estado no han bajado lo suficiente y las peleas entre el narco, dijo el secretario, siguen siendo el principal motivo de homicidios. Es un tema que se ha sido desatendido durante muchos años y no van a venir a barrer como si estuviera tierra y lo barres y se acabó. Homicidios para los que dicen los empresarios, aún se necesitan mejores estrategias. Ciertamente la estrategia de seguridad ya estaba mal desde el arranque y pues simple y sencillamente ahora pues ni tiempo han tenido para mejorarla. Y así, entre homicidios y muertos por la pandemia, Adriana espera para hacer llegar una carta a su ser querido dentro del hospital. Hemos tenido muchas precauciones después de, pero yo le diría a la gente que está bien, que está sana, que se cuiden, que sean exagerados. Pues su sueño más grande es ver salir bien librado a quien hoy le espera grave en el hospital. Horrible, esta enfermedad es horrible. El secretario de salud agregó que la ciudad de Tijuana ha sido una de las más golpeadas en el país por el coronavirus debido a su intensa movilidad, que a pesar del descenso en el número de contagios que se ha registrado hasta el día de hoy no le ha permitido avanzar del semáforo rojo al naranja y así permitir que más ciudadanos salgan de casa. En Tijuana, Marina Zavala, Telemundo 20.